Esa chica quiere, esa chica quiere selfie, selfie, ella quiere beber Pa' que el cero se dé cuenta que aquí perdió esa mujer Lo que quiere es enloquecer, ser la mujer que quería beber Esa chica quiere selfie, selfie, que yo parezcerme Como que ella quiere, disfruta la noche a lo anormal Lo que el novio teme, que su relación va a terminar Se da cuenta que no necesita alguien más Quiere un selfie para su Instagram Ella ya no quiere relación, alguien que diga su condición Que solamente le dé traición Pa' después llegar con un perdón